Música Entonces me puedes dar tu opinión sobre la guerra entre Ucrania y Rusia Pues inicialmente cuando estalló esa guerra el miedo era mucho, era muchísimo el miedo Pensar de que otros países se animasen también a entrar en la conflagración O dependiendo también como los aires de humo, de fuego, también iniciaron sus propias guerras Y pues que realmente ya está muy, esas confrontaciones pueden ampliarse a una escala muy grande Así sea en Europa, en América, entonces básicamente al inicio fue como un riesgo muchísimo de eso Pero ahora como la guerra se ha extendido tanto a otro tipo de guerra y no ha escalado a ese nivel Como que de pronto hay un poco de tranquilidad, uno desde aquí desde lejos dice como pues Bueno, que continúen allá realmente a uno no le implica ¿Y para usted uno es más culpable que el otro? O sea, Ucrania o Rusia es más culpable o le da igualdad de culpabilidad a los dos países Pues yo creo que desde mi viaje histórico y cultural y después desde las maneras educativas que uno ha tenido acá Uno pues siempre ha visto que la, no, opino que de pronto si la alianza de la OTAN con las promesas puestas De que no se iban a ampliar y no se iban a sumar mal los países y que no iban a como a generar una frontera A fortalecer una frontera con Rusia y que Rusia ha utilizado eso como excusa para decir Y eso si es un acto de guerra, o bueno es un acto de falta de unos acuerdos y unos compromisos Entonces es legítimo poder invadir o no Entonces pues si, inicialmente mi concepto es que de pronto la OTAN si estuvo pues provocando O estuvo ampliándose el brazo de fuerza Y pues Rusia hace como un ataque preventivo, no, no tanto a Ucrania como tal sino como a todo ese bloque occidental Sí, pero entonces le das 50-50% de culpabilidad a los dos Sí, yo creo que fue una provocación y sin embargo las ayudas en armamento, en personas también que ha recibido Ucrania Ha logrado que realmente se mantenga pues en resistencia, no Y sin haber escalado mucho más allá a cosas atroces o no, como las que se ven en conflicto de Israel Que ya son cosas, tenemos, muy inhumanas creo con que todo eso Sí, 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 en la guerra siempre hay cosas muy buenas, blasfemosamente ¿Y cree que esa guerra se va a acabar pronto o no? No, realmente no creo, no, yo creo que el ambiente de guerra en todo el mundo puede más bien como llegar en aumento Porque hay muchos conflictos sociales y conflictos climáticos que llevan a que las personas O sea, algunos países entren en crisis y yo creo que eso únicamente va a llegar en aumento Y a la final los países terminan pues yendo a la guerra por esa misma desesperación, ¿no? Por querer quitar al otro lo que le falta a mí, así sea un bosque, así sean recursos Entonces, si esos ambientes de paz en esa guerra no se amainan Es más probable que cualquier otro país utilice como ese calor para también generar sus propios intereses Buscar territorios, intereses, ¿verdad? Listo, muchas gracias por su opinión entonces Bueno, muchas gracias, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Cómo se llama? Mario ¿Mare? Mario Mario, ah, como hasta extranjera Yo, Michel, mucho gusto, ¿soy colombiano? Sí Ah, listo, yo soy de Francia, pero no voy a hablar de Francia Si no, pregunto a los colombianos, ¿qué piensan sobre la guerra? Israel-Palestina, Israel-Gaza O si les parece una guerra, les parece una exterminación ¿Qué les parece en general esa guerra, podemos llamarla así? La verdad lo que están haciendo es como un genocidio, la verdad, con la gente de Gaza ¿Qué? ¿Parece muy mal entonces? Me parece que está mal, pero eso tiene un trasfondo histórico que necesitaría yo Saber mucho más para poder hablar con propiedad del tema Ok, ok, sí, 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 ¿y qué piensas sobre lo que pasó el 7 de octubre cuando llegaron los de Hamas a atacar a Israel? ¿Te parece un acto de resistencia o te parece un acto de terrorismo? ¿Cuando atacaron el festival? Sí, el 7 de octubre el festival y un poco la ciudad Eso fue un acto terrorista ¿Para ti es terrorista? Porque, sí, sí, sí Porque muchos dicen que eso es para defenderse, ¿no estás de acuerdo? Pero es que la cosa es que hay que desligar jamás de la gente que está viviendo en la oferta de Gaza No es lo mismo, no es lo mismo la gente que pertenece a Hamas que la gente que está viviendo en Palestina O sea, sí, hace mucha diferencia entre el Hamas que para ti está mal lo que hicieran Y el Palestina que recibe los bombardeos que no tiene nada que ver con eso Ah, alistia, sí, 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 entiendo muy bien Y qué piensas sobre Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel Después que era muy cruel Porque es el al final que manda eso, ¿no? La verdad es, como no he escuchado mucho las declaraciones que ha dado y lo que ha dicho Sí he escuchado bastantes que han sido un poco fuertes O sea, habla de como que hay que exterminar Pero, o sea, no pone límites Me parece que es un poco, exactamente Sí, ah, ok, ok, sí, te parece inhumano, obviamente Ok, muy bien, ahora Pues sí, puede ser inhumano, pero no dije exactamente Como hay límites Sí, 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 bueno, espero no poner palabras que no quieras tampoco, pero Sí, no, no entendía así, pero No, no, tranquilo, tranquilo Ok, ahora, ¿qué piensas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? Es una guerra totalmente diferente, ¿cierto? Lo mismo, ahí tocarías, ahí hay que saber mucho más O sea, que ahí tienes menos opinión que la otra guerra Sí, no, ahí está más complicado, la verdad Ahí no tienes tanto... La verdad, ahí sí, no tengo tanto conocimiento Entonces, no me atrevería a dar una opinión Ah, ok, ok O sea, la verdad, es una guerra que está mal para ambos lados Sí, bueno Sí Ambos van a salir perjudicados, entonces Sí, sí, sí Lo ideal sería que no escalar a eso y no terminar una tercera guerra mundial o algo así Sí, sí, la vía mía Eso sería el peor escenario Ah, listo Listo, Mario, muchas gracias, entonces Mucho gusto, Michelle Gracias Gracias, ¿cómo están? Me llamo Michelle, ¿y ustedes? Yuliza Andrés Y Andrés, ¿son colombianos? Sí, señor Ah, ¿de Bogotá? Bogotá Ah, yo de Francia Bueno, no vamos a hablar de Francia, sino de la opinión de los colombianos sobre la guerra Ucrania-Rusia O sea, ¿qué les parece esa guerra? ¿Les parece que un país es peor que el otro? ¿Que los dos son malos? ¿Qué les parece un tema? Creería que son diferencias políticas que no tendrían que ver nada con la humanidad Sí Y ya, no creería que porque tiene que haber guerras y todos somos iguales ¿Usted también piensa lo mismo? Sí, yo creo que es más por un tema de poder y económico Sí Al fin y al cabo las guerras dan plata Sí Independiente en donde se dé la guerra Es algo que genera plata para el país que está generando la oposición O el querer, el conquistar el otro país, ¿no? Sí Bien sea por bienes de petróleo, económicos, extensiones Tengo entendido que Rusia y Ucrania hay un tema ahí debatible Pues porque hay un canal de ingreso a Rusia Donde si Ucrania cede y entra a la Unión Europea Pues la conquista de otros países a Rusia va a ser un poco más fácil desde Ucrania que desde otro punto de los países Entonces es algo más de política de poder y del aumento de la riqueza del país Pero no debería ser la forma de maltratar a las personas Ah, listo Pero entonces, ¿les parece que es por culpa de Ucrania o de Rusia o ninguno de los dos se ha querrado un poco más de alguien? No es culpa de Rusia No es culpa de Rusia Parece que es más de Rusia Sí Porque se creen de pronto más, mucho más, por lo que son más grandes, quieren más poder Entonces no, debería que es la manera de ir Y tú también piensas que es más de Rusia o culpa de Estados Unidos que provocó Pues Estados Unidos tiene ahí como indirectas Con la OTAN Con la OTAN Con la provocación Y con la provocación de Ucrania Y más porque han dado ya armamento Y bueno, eso es un tema económico ahí que tiene su fondo Ajá Pero las personas no tienen la culpa La culpa son de sus dirigentes Que el poder definitivamente cega cualquier capacidad humana o sensible De ver el dolor y su movimiento ajeno Sí Y acá en Colombia no estamos muy lejos de eso Sí, es verdad Y última pregunta sobre esa guerra Bueno, yo no sé, no tengo opinión sobre eso Pero ustedes, ¿qué piensan? Que por ejemplo, ahora llegan los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Sí ¿Dónde va a ser? Pues no sé ¿Qué país? En Francia ¿Es verdad? Por ejemplo, que Rusia está eliminada de una vez de esas competiciones ¿Están de acuerdo? Es complicado Yo no sé qué opinar Porque al final son inocentes también los atletas, ¿no? Sí ¿Ustedes qué harían si fueran, no sé, presidente de Francia? ¿Nos permiten a los rusos de hacer normal la competición mundial? Sí, la normal Porque el deporte es para todo el mundo Sí Sí, es verdad Y ya Aparte, pues no sé que Francia, influencias económicas pueda llegar a tener con el conflicto armado Sí, claro Y también es como presión política para tratar de dejar o de marginar al ruso por sus decisiones políticas Pero pues, ya es un tema netamente político Sí Ah, listo, muchas gracias por su opinión entonces A ti Gracias Muchas gracias Adiós ¿Quién es el más malvado? ¿Si hay un más malvado? ¿Qué te parece? Bueno, como guerra, pues es obviamente muy triste Se me hace injusto, se me hace que obviamente las víctimas es palestina Se me hace que los medios, obviamente, están muy sesgados en ir pro Israel Se me hace que es una deuda histórica y solo por ser judíos Entonces, ellos pueden matar y no importa quién porque ellos los mataron Y al final de cuentas, violencia, trae más violencia Entonces, se me hace triste, injusto, una idea muy sesgada Y que Estados Unidos sea el que apoya a Israel Siento que eso lo denota y demuestra lo injusto y que todo se está dando por medios económicos Que al final es solo el que gana, el que tiene más plata y adueñarse de más espacio Y es cuando ya los han despojado de más del 80% de ese espacio Es muy triste, es triste que nadie hable de eso, que esté pasando Y es muy loco que siga pasando en pleno 2024 Que estas cosas no se alejan mucho de lo de Rusia O sea, igual son guerras injustas ¿Y tienes amigos como musulmanes que están hablando sobre esa guerra? ¿O judíos o no? No, de ningún lado ¿Y qué piensa Colombia a favor de esa guerra? Creo que Colombia apoya más a Palestina, ¿no? Sí, pues depende Depende, pues ahorita estamos en el gobierno de Gustavo Petro Que es un poco más izquierdista, más liberal Y digamos en ciudades como Bogotá, que es la capital Se dan pensamientos un poquito más abiertos Pero en otros lugares como pues lo más probable es que apoyen más a la derecha Que digamos a Uribe, que es el contrario de Petro Que son los que digamos hace poco salieron a marchar en contra de Petro Y los que salieron a marchar en contra de Petro Iban con banderas en apoyo a Israel ¿Ah sí? Sí, entonces siento que eso denota mucho como lo que son los bandos, ¿no? Y pues lo triste es que hasta el bando negativo en Colombia Que es el uribismo, apoya a Israel Y eso deja mucho que decir Entonces sí, digamos acá sí se puede ver en Bogotá más apoyo a Palestina Pero es porque Bogotá es una ciudad pues más moderna Y tenemos un poquito más de educación Tristemente pues en las partes rurales no hay tan buena educación Entonces se dejan llevar por lo que dicen los medios Y todos los medios venden que Israel son las víctimas Cuando son los victimarios Ah, ya, ya, sí, es que en mi país, Francia, también hay mucha guerra Bueno, guerra como posición izquierda-derecha Aquí también en Colombia Ah, tú eres izquierdista, tú eres derechista ¿Qué dices derechista? Sí ¿Derechista? Pues de derecha ¿De derecha o de izquierda? Sí, sí ¿Te parece que son muy diferentes los de izquierda y derecha? Sí, son completamente opuestos Y siento que igual los de izquierda Sin embargo son más abiertos a tener otras ideas Pero los de derecha son muy sesgados Entonces no están ni abiertos al diálogo ni a opiniones diferentes Son muy tercos, acá se les dice tercos Sí Y última pregunta Entonces sí, ahora vemos que hay muchos que sufren en Palestina por los bombardeos Pero ahora, ¿cuál es tu opinión propia sobre el grupo Hamas? ¿Para ti son terroristas o son personas que buscan la libertad? Uy, no, la libertad O sea, bueno, a ver, depende Es que, a ver, digamos nada más acá en Colombia Siempre ha habido, bueno, el terrorismo es un, literalmente, un término que creó Estados Unidos diciendo que lo de las torres gemelas cuando ellos mismos fueron los que causaron eso Y es sólo para vender que los islámicos son los malos Y es como para poner enemigos Sí Pero siento que, a ver, las guerrillas y el terrorismo no tienen nada que ver Obviamente, en todos los países, en la historia se ha habido guerrillas Y muchas veces lo que buscan es eso Como la unión del pueblo para ir en contra de la opinión del gobierno Cuando el gobierno es muy paila, cuando el gobierno está asesinando, cuando el gobierno es malo Entonces, pues, no sé, como que lo del terrorismo es muy subjetivo Sí, pero entonces, ¿tu opinión sobre jamás? ¿Terroristas o libertadores? ¿O los dos? Es que no tengo tan claro, lo de jamás Pero, por ejemplo, lo que pasó el 7 de octubre, que llegaron a distraer, a matar gente ¿Eso era un acto de resistencia o un acto terrorista o un poco de los dos? Simplemente, si a mí me matan O sea, es que eso es lo que decía, con qué violencia trae más violencia Sí O sea, obviamente, si a mí me matan a los míos, obviamente yo voy a buscar venganza Pero, pues, al final de cuentas, no se puede igualar la guerra de Palestina contra Israel Cuando Israel tiene armamento, poder, dinero, contra otros que están peleando, no sé, con palos O sea, es súper estúpido O sea, no siento que eso sea como terrorismo Siento que, obviamente, es al menos traer un poquito de justicia Y, obviamente, si te estoy matando a ti, es para que tú no mates a los míos Sí Sí Ah, listo Entonces, sí, igual esperemos, como te dijiste al principio, que se termine esa guerra rápido, ¿no? Que hayan menos muertos Listo ¿Se me olvidó tu nombre todo, era? Natalie Bueno, muchas gracias Natalie Merci beaucoup en francés de decir Gracias Gracias A�an A�an ¡Gracias!